5, 4, 1, 2, 3 Cíndale Radio 106.1 FM presenta Este 17 de noviembre el Festival Musical del Año Diga si estoy loco por tu amor El Festival Musical del Año Abajo, 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 abajo para arriba El Festival Musical del Año Donde yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí El Festival Musical del Año No quiero ser el que besa tus labios El Festival Musical del Año 3, 4, 1, 2, 3 Cíndale Radio 106.1 FM presenta